El sol catica en la mesa, colándose en la ventana Mientras la boca se activa, una rejilla que pasa Una escena cotidiana, en un boliche de barrio Mientras la sombra brilla, en aquel racimo colgado En el lado hay gente en el piso, como un fagón desbobrado Y en esa cara de soledad, en esa bomba en la paz Con la cruz de esa clavada, y el tremendo final Sin aviso ni preludio, que no pudiera evitar El sol castiga en la mesa, sin eterno maustrador Perrechado en el piso y el más profundo Ciego, 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 cantando Escupiendo una ginebra Una bisagra en camueta Corta un silencio en televisión Una noticia que se enterra, en boca de un patriarco Mientras que abrieta la mano, algo que se le crea Y en esa cara de soledad, se le saltó un peclamá Con la cruz de esa clavada, de aquel tremendo final Sin aviso ni preludio, que no pudiera evitar Los otros tiros llenos de la guitarra Y los horarios de la guitarra Y los horarios de la guitarra Y los horarios de la guitarra Cantan ¡Gracias!